Y aún más, como yo, elimina términos en toda mi boca para poder... Parece que tiene frío. Pero hay otra joven en la cocina que no hace calor. Ahorita acabo de ver. Donde lavan los trastes se pone frío. Y donde está el grill y la cocina caliente. Por eso quiero sopita para calentarme el estómago. Ando hasta ronca, fónica. Entonces, ¿te vas a hacer las uñas? Están bonitas. ¿Tú sola? Sospita de mundongo. Entonces, el queso frito. Me doblan un pedazo. Yo quiero sopita de mundongo. Regalame un cilantro picado. Del que usan para los tacos. Ramón y turno. Interpreten.